Música Muy buenas a todos, aquí seguimos un día más jugando a Last Day Funger, Survival Y respecto al parche que pusieron ayer, el 1.5.1 No he encontrado absolutamente nada por la página de Facebook, tampoco por Twitter Hay rumores de que puede ser que ahora ya salga el motor Bueno, el motor, las dos partes únicas de la moto en el búnker Dicen que teóricamente pusieron eso, es lo que arreglaron Todavía no he ido para ver, no tengo los recursos suficientes Para poder volver a entrar necesito más comida Ayer he estado juntando un poquito, hasta aquí he llegado He juntado aquí 20 comida, poco a poco Yo creo que si consigo llenar un pack de estos y otro más de comida ya podríamos ir Eso también estoy juntando aquí las hierbas Para crear más curación Bueno, las hierbas Las telitas También puede ser que simplemente hayan corregido bugs Como sabemos que todo el rato están metiendo parches pequeñitos para corregir bugs No me sorprendería nada que simplemente fuera eso, una pequeña corrección de bugs Y luego otro detalle importante más Parece ser, según dicen Yo no lo he visto Que ahora las cajas de ventos que caen por ahí Y en las cajas que tenemos en el bosque, una zona de piedra Nos pueden dropear las partes únicas de la moto Y aparte que ahora dicen que ha aumentado el dropeo de las piezas de motor Yo sigo exactamente igual Tampoco he jugado mucho desde que metí en el parche ayer El 1.5.1 He echado una ronda para coger más, como vimos, pues Más curación, intentar safar ahí lo que pudiera Para curarme, para poder volver a ir al tanquecito Seguramente mañana le echo otro ojo Aunque creo que no la subí porque iré más bien a hacer chequeos propios Sobre todo a configurar el juego para que no me vaya a tirones Como iba la última vez Buscar un emulador que sea apto Con lo cual voy a estar de un emulador para otro Y luego haciendo varias comprobaciones También me comentaron que en el búnker Hay armarios y cajitas que no se ven Que no están marcados en el minimapa Que tenemos que ir a investigarlos No los tenemos marcados Tenemos que entrar, matar a los zombies Y ahí ya sí Podríamos abrirlos Entonces quiero hacer primero Un shondeo ahí con tranquilidad y con calma Y luego ya sí, una vez hecho Volver otro día y haré un vídeo ya Intentándolo pasar al mismo tiempo Sin usar objetos de item shop Pero bueno, con tranquilidad El tema es encontrar los truquillos que podamos Para pasar el búnker El búnker lo más rápida y fácilmente posible Una vez que lo tengamos ya controlado Y luego es entrar y salir Calcular más o menos justamente los gastos que necesitemos Yo creo que si lo completamos dos o tres veces Encontraremos algún modo de pasarlo increíblemente fácil A pesar de que ahora nos consuma tanto Es como todo Es cogerle el truquillo Y después Ya es ir como si nada Y bueno, pues lo que vamos a hacer hoy Va a ser comprobar eso Vamos a, aparte de intentar sacar Más curación Vamos a ir abriendo las cajitas Vamos a hacer lo mítico Y a la zona amarilla Y a la zona verde Y a ver si nos dan alguna novedad Por el momento ya vemos que Todo como siempre Luego también me olvido de mostrar La contraseña que pone la radio Y ahí hay una hierba Vamos a recoger las hierbas todas Para luego crear Las vendas Y las procesamos en la base Y luego creamos las venditas Bien Por lo que seguimos avanzando Vale, está ahí abajo la cajita amarilla Y ahí tenemos otra En esta ocasión tenemos tres También en la zona verde Nunca se suele encontrar aquí Una gran cosa Pero no sé quién dijo Que le salieron dos motores Hoy no, ayer Cierto, ayer En la zona verde Uno o dos motores Creo que también hay mucho troll Por ahí suelto Entonces Haz de tu caso a alguien Vale Uno de comida Ese también me interesa También nos sirve para llevar al búnker No nos cura tanto como las vendas Pero Ayudan bastante Sobre todo Para cuando vayamos a A matar a los tomis normales Necesitamos por lo menos Un par de packs de vendas Para quitarnos a las torretas de encima Eso sí Más que nada Por los chequeos que quiero hacer Entonces Voy a consumir una burrada De curación Y hacen falta Pues eso Muchas, muchas vendas Salimos de aquí Me olvidé de mostrar también las armas Ya ayer conseguí una M16 Otra pistolita La M16 Me la dio el comerciante La pistola Me salió en una caja No sé si le fuera De la zona amarilla O zona verde Con lo cual Más o menos De armas Ya estamos listos Más o menos Igual otra pistolita más Sí que me vendría bien Pero ya tenía también otra más Pero Por si acaso No vaya a ser Ahí vino uno de estos verdes Rasca Otro más Otro más No Vale Venteme para la esquina Corre Eso es Los dos fuera Sin que nos vomiten encima Mira Un búnker Me la llevo Lo que no he probado Decide Volver al búnker No sé si ahora Si vuelvo otra vez La parte de arriba Estará cerrada O estará abierta Lo dicho No he vuelto a ir por allí Para nada Entonces no sé Si necesitaremos la tarjeta A o no Vale Por aquí nada Ya vemos Que ya tenemos El inventario lleno La tengo que Volver a la base Otra vez En breves Aunque la rueda Tampoco es lo que más Me interesa ahora mismo Siempre es bueno Ir guardándolas Tampoco sabemos Cuantas ruedas Nos va a pedir Al completar El camioncillo También no me sorprendería Nada Que el parche Que metieron ayer Fuera para corregir El bus que se encontró De clonado De objetos Por si no lo visteis Ayer O nos enterasteis Un ruso Encontró una forma De en el bunker B En la parte de abajo Clonar los objetos Que tenía en el inventario Para ello lo que hacía Se pegaba a la verja Y nada más Pegarse a la verja Salía del juego Rápidamente Y cuando volvía a entrar Tenía todos los objetos Clonados Una cosa así Más o menos Vamos a cambiar esto Por esto Me quedo con el arma Entonces Lo dicho No me sorprendería Nada Que lo que hicieran Fuera meter un parche Para corregir O impedir eso Digo yo Ah Me dio Uy Y otra vez Bueno es igual Como tenemos color alba Que tampoco pasa nada Y vemos Una cajita amarilla A la parte de abajo Otro más Tengo que curarme Mira ya hemos hecho un hueco Tú no me interesas Y creo que aquí Sí Ahí teníamos la otra Este zombie de abajo Me va a ver Sí o sí Así que bueno Resulta que en este caso Es un perrito Y ya nos han roto el arma Otro hueco más Bueno tú no puedes venir conmigo Todavía no le hemos mal Eso sí Pero ya vemos Que seguimos encontrándonos Exactamente los mismos objetos Por el momento En tema de objetos No tenemos novedad Todo lo de siempre A ver si esto va Vale Lo de siempre También Lo dicho La comida me la voy a llevar toda Me urge mucho Esto lo tengo un montón No me importa demasiado Tampoco Esto ya está completado Esto lo vamos a usar Y aquí esto ya está limpio Con lo cual nos vamos ya Vamos a ir a la zona verde A echar un último ojo Ya que nos queda el camino Por si es algo Por si es algo decente Pero ya vemos que No ha salido absolutamente nada nuevo No hemos encontrado Ni piezas de motor Ni las piezas de Ni ninguna pieza de la moto Tampoco ha salido ninguna pieza única Bueno ha salido la rueda La pieza de la moto Las piezas únicas de la moto Evidentemente Si las queremos sacar aquí fuera Seguramente sea bastante complicado No creo yo No nos va a parecer nada aquí A la primera Haya que venir muchas muchas veces Si es que realmente Están ahí puestas Como dicen algunos Y nada A ver si aparece por aquí algo más Las llevas conmigo Con las vallas Yo sigo haciendo alcohol A ver si no me resetean Antes de poder quedarse La C4 Realmente es que la valla Has curado muy poco Si la llevamos al bunker No nos sirven para nada Y ahora por A ver A ver Quitame esta del medio Nada No me la vendas Y a ver No encontramos las cajitas Ni una Por el momento no se ven La madera también me urge Y en cuanto pueda También debería de ir a minear A la A la zona amarilla de piedras Y coger un poquillo de metal O si no en su defecto Usar toda la chatarra Que tengo ahí almacenada También serviría Carnece en principio Lo dejamos ahí Y falta todavía Uno pone en contra Mira Vienen zombies seguidores Para que acabe la lenta Cargatelos a todos Leño Otro Cita También sigo plantando En la base Tengo a crearse zanahorias Evidentemente Bueno A cocinarse zanahorias Otras a producirse En los semilleros Por que quieras o no También nos curan De 20 en 20 También nos sirven Para suplantar Para las ventas Sobre todo Contra los zombies normales Bien Vamos a ver Más comida Un poquito de agua Que vamos a usar Y nos vamos Yo creo que con 3 paquetes De comida Estos que te curan 15-20 Y luego 2 packs de ventas Debería de llegar Para la base Vamos a dejar todo Y a seguir Completando la moto Bueno la moto La TV En este caso Y por aquí Ya no me sirve nada Ahí se quedó Lo dicho Os voy a enseñar Aquí ahora las armas Pues vemos Bueno Esta es para Acabar con las torretas Igualmente Intentaré no usarla Y aquí tengo Nuestras 3 pistoles El objetivo Realmente es Conseguir tirar Las torretas Usando solamente Este tipo de armas De fuego Las que podemos conseguir Tranquilamente En el juego Bien Y ahora A dejar por aquí La comenta Ya tenemos casi uno De estos Lo dicho Vamos a ver Si saco 3 de estos Así Otra de comida De zanahorias Y luego 2 packs De vendas De curación Las vendas Las estoy guardando Aquí Recordemos Que de aquí Sacamos 4 4 y 4 No nos dan parada Son 8 solamente Para eso Las sigo juntando Aquí las venditas Necesitamos igual Una caja entera O dos cajas Va con calma Luego lo dicho En cuanto llene Esto de chatarra Voy a empezar A usar la chatarra Para crear aquí Aunque sea Pocos metales Y vamos a ir Un segundo Aquí en la parte De fuera Aquí se está Cocinando Y vamos a poner La madrilla Primeramente Otra zanahoria Por aquí Tengo solamente 16 Me voy a llevar Estas 20 también Vamos a ir poniendo Aquí El resto De las semillas Que vamos consiguiendo Para que se irán Me ir creando Y aquí Cocine Una vez que tengamos Las 20 Ya los saco Ahí no tenemos Nada de comida Por aquí Una telita Luego que me queda Aquí por poner Los 11 De madera Empezamos Viviendo aquí La madera Procesada Ya vemos que en breve Se te llega a estar No tenía Absolutamente Nada de madera Procesada Partes de la moto Es que ruedas Tengo aquí 4 o 5 Luego tengo otra Más afuera 6 Esta tenemos aquí Otra Anteras Ya también conseguí Y ayer otra Y ayer otra más Piezas raras Estas Aún hay bastantes Otra Mira 13 tarjetas A Yo creo que no deberíamos Deberíamos tener Mucho problema Para poder acceder La que no tengo Sin embargo Es la B Pensaba que tenía Alguna en la base Que raro Pensaba que había Conseguido alguna más Pero no la veo A saber Igual la puse por ahí Igual las puse por ahí No me sorprendería nada O las deja atrás Porque surgirían Parecieran cosas mejores Bueno Ponemos aquí los cables Y ahora Nos vamos Un poquito afuera También tengo que cerrar aquí Esto parece que vino La hora de zombies Ayer Luego aquí tenemos A Podéis hacerse las telitas Aparte vemos que Se procesan bastante rápido Las acabo de poner Y mira Ya está otra vez Ahí creando más Ya serían otros 4 más de curación En esta esquina Tengo otra rueda más Vale Y los chips Se vienen por aquí La armadura Bueno Está medio rota también Tengo que tenerse en cuenta Y ponemos esto Para que siga creando Más alcohol En el inventario Tú para aquí Y nos vamos Bueno Espérate Vamos a volver a entrar Un segundo Me olvidé de De ver el código El código del búnker De hoy Para que podáis saberlo Vamos a ir a la radio Uy Aquí no está Es el otro lado Ayer vino La hora de zombies Y me soltó aquí Al lobito Cuando volví Yo la volví a encerrar Evidentemente Y A ver Estala aquí Chuki chuki Vemos ahí Este es el código del hoy 025555 Sin más Y ahora ya Sí que sí Nos vamos a ir Esta vez A la zona De piedras Hoy no nos va a salir Ni En la caja de recursos Pero nos va a salir Cuando tengamos Pida Dinero Para poder acceder A ella Ya fue ayer Y el cual Pasa lo mismo Con el comerciante No debería de volver a salir Salvo que pida Moneditas Para poder Acceder a ella Y a ver si En esta zona Hay más suerte Y nos aparece Algo nuevo Interesante Por el momento En zona de recolección No se ha encontrado Absolutamente nada Ahí está Nuestra primera cajita No hay nadie Protegiéndola Y ahí está Arriba la siguiente No sé si habrá Una tercera por aquí Voy a echar un ojo Un segundo antes de abrirla Vale Me ha visto el zombie Este que me da suerte La proxime demasiado No pasa nada Vamos a Mientras A recoger aquí Hierbitas Que el amigo es lento También me vengo Solo con un arma Y me debía De haber traído Otra más Malo será Malo será Que no dé la cosa Cogemos Y aquí sí que Tenemos que hacer Matanza Estos creo que Van a ver Por si acaso Voy a intentarlo Sí Ya me ha visto uno Ahora me veo otro Que van por turnos Luego que va a ver El de la derecha Ahí está Ahí me consume demasiado Ahí si ya se fue Culpa mía Y a limpiar Vale Más comida Todo conmigo Cuerdas No las quiero No sé si habría algo Por aquí Espérate Nada El ciervito El bambi Vale Vamos ahí Mostrar Ya nos pone aquí Habríamos ahí 44 energía Lo he dicho Tendríamos que nos ofuerza Usar las monedas Para poder acceder A él Cosa la cual Pues no me interesa Nada Luego también puede ser Que los pusiera La zona roja Únicamente Las piezas de la moto No lo sé No lo sé Habría que ir a la zona roja Pero Yo imagino Que si sale La zona roja Debería salir Aunque con menor probabilidad En el resto De las zonas Y aquí Espérate No viene el zombi verde Voy a curarme un poquito No debería tardar mucho En venir los zombis verdes Que raro No se aproxima ninguno Y me da miedo Meterme para el medio Porque seguramente Venga justo Cuando me metan el medio Así que vamos a ir Recolectando por aquí Aquí no se ve Ningún zombi Ahí viene uno Y también Y ya vuelo mal Qué Cañal soy Y con este arma No sé si aguantará mucho Por lo menos recogemos esto Es que me olvidé De ducharme antes Creo Úsamelo Eso también conmigo Igualmente Nos faltan aquí Dos cajitas por abrir Vamos a ir cogiendo aquí Las hierbitas Todo lo que podamos No te acerques muchos a él Que si no Nos van a venir siguiendo Aparte olemos mal Cuidado con este Y luego ahí por lo menos Aunque bueno Ya es un poco tarde Ahora viene Es un poco de tontería Vale Ya hablemos mal Ya hablemos mal Ya hablemos mal La armadura también Ya subimos de nivel La armadura también se va a romper Se va a destrozar Con lo cual hay que volver a la base No queda otra Y ahí tenemos La segunda cajita Vale No sirve de nada Ahora mismo agacharnos Por lo menos Podían dar telas Los zombies estos que matamos Ya que no esfuerzan a ello Qué mala suerte Sal de aquí Corre amigo No hay momento Para entrar Le ganas de echar un riego Salimos Volvemos a entrar Le echamos el riego Seguramente sea Por haber oído el agua Entra ahí Ahí estamos En breves también ya sube de nivel No Me dio uno A mi madre ahora Nos ven como si nada Hay que mantenerlo fuera De la segunda línea Y Automático Dale La cosa es que me falta todavía Hay una cajita por aquí Esto ya está por marcharme Me van a destrozar la armadura Y con Lo quiero Mira he subido de nivel Por lo menos algo bueno El arma ahí queda también Poco tiempo de vida Mira una tarjeta B Esta sí que se viene conmigo Como decimos antes Pues Me he desaparecido Otro más Venga Dale Dale que son poquitos Tenemos ahí unas vallitas A ver si las recojo Eso es Fibras Aquí hay demasiados Zombies No me gusta Perrito Ese no sé si será la caja de antes Ya se ha roto Úsame esto Va a venir ahora seguramente El bot a pegarme Si es la caja de antes Va a servir No Me voy a marchar de aquí ya Paso de vallarme Total Aquí tú que tienes La cuerda Va a venir el bot Y no tengo ganas De que me mate Entonces vamos Con la base Hay que curarse Sí Hay que ducharse No hemos sacado nada útil Aparte 15 de energía Que me queda Así que Ya lo dejo andando Ya lo dejo andando Voy a crear también Una armita nueva Para venir por aquí El equipamiento Evidentemente Pero bueno Por lo menos Hagamos ahí un poquito Más de curación Un poco más de comida Que es lo que Actualmente estoy buscando Para poder ir al bunker A hacer los chequeos Y para eso necesito Mucha mucha comida Y bueno Antes de rematar Vamos a hacer aquí Los saludos Un saludo para Damiz Amaya Maximiliano Ricardo Programmer YT Kyle Caraballo Ulises El Carac Tomás Fernández Justin Ocampo Ilz Kokis Roman Bellic Brainer El Cristus Steven Siveron Galto HD Minecraft Kirito2202 Ángel Mena Axel del Valle10 Raúl000 Nacho Erlein Santino Baeza El Brach El Brachi 07 El Brachi 07 Extreme Revolution Dani Gamer Z Laura Brem Pedro Azas Valdo Vinos Y Sebastián Fuente Alba Pérez Y si nos fijamos En la página principal De Facebook De Youtube Podemos ver claramente Como Ahora tengo Tenemos un nuevo banner Un nuevo banner Si queréis echarlo ojo Ha sido creado Por un suscriptor Ya le habéis visto el banner Ya tiene también El nombre Del creador Y nada más Nos vemos Chavales Al기 Alguém El De la Un iso ab stamili s